¡Vienen de muy lejos! ¡De muy lejos! Vamos a rezar a los jóvenes embarazadas que han sido valientes y han seguido adelante con su embarazo. Vamos a intentar que sea todo lo normal posible, porque los niños también este año lógicamente merecen sus regalos. Y vamos a procurar todas las medidas de prevención, pero todos los niños tendrán regalos. ¡Mira, mírame! ¡Mira, mírame! ¡Mira, mírame! Lo de... Me las he explicado antes, pero no me pasa, pero no me las. Te van a entregar... ¿Tú también las fotos? ¡Uh, no! ¿No? ¿Vale? Sí. ¡Mira, mírame! ¡Mira, mírame! ¡Mira, mírame! ¡Eh, eh, eh... ¿A dónde vas, Dylan? Para abajo, a Dylan. Lleva a todo el mundo. Venga, a loco, machate. Y en prueba de mi afecto, me consagro en este día, ya que soy todo tuyo. Madre de bondad. ¡Guarda! 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 ¡Guarda los juguetes! Muy bien, que Dios te bendiga. Que nos pongan la luz, porque no tenemos calefacción y estamos muy mal, sin luz. Encima, Noche de Reyes y sin luz. Los niños van a ir a las curas por los regalos. ¡Guarda los juguetes! ¡Guarda los juguetes! ¡Guarda los juguetes! La que pasa por el medio, te la ha repasado un niño. ¡Gracias! Ya está, está, eh, cuidado. ¿Pesa? Sí, pesa. ¡Guarda los juguetes! ¡Adiós! Adiós.